¡Alfa de amor! 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 Me enamoré, de esa chica me enamoré. Por la buena onda. Ahí está la banderita, por favor. Qué grande, impresionante. Mauro, vamos a cantar una, Mauro. Me tocó a mi hora. Le voy a hacer cantar a este, porque este es mi hermano. Quiero presentarlo a mi hermano Joan. En el bajo, también mi hermano Peluncho. Los otros son todos hermanos también. Son amigos que ya los aguantamos hace mucho tiempo. Yo soy el más joven, ¿no? Sí, ni hablar. Bueno, Mauro. Cuando quiera, mamá, maestro. Y las palpitas arriba, eh. Me está poniendo lindo la tarde, eh. Quiero que sea esta noche solo un recuerdo. Quiero arrancarte por siempre de mi corazón. Porque nos une un destino equivocado. Y que lo sabe y lo canta, eh. Que por desear lo imposible, lo llenará de dolor. Y a ver cómo dice a él. ¡Vamos! 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 Eso, les chubes. Vamos, les chubes. Vamos, les chubes. Vamos, les chubes. Te lo he dedicado para una hora. Juntes, no más hermoso, que he vivido contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a parcharme. Trataré de olvidarme si tú quieres, mi amor, para mí no me importa. Yo te quiero a morir sobre todas las cosas. Y las palmas arriba. Se va, se va. Después. Sí. Sí. Muy bien, muchas gracias. Mauro, ahora vamos a presentar nuestra canción propia. Nuestra canción propia, está soltera. Supuestamente, seguramente, tiene que haber alguna chica, alguna señorita soltera esta tarde acá. ¿O están todas casadas? A ver si hay alguna soltera que levante la mano. Una tiene que haber. Hay varias, Mauro. Mierda, che. O se divorciaron noche. ¿Qué pasó? Por la fiesta del pescado y del vino. Y por algo están temprano acá. ¿Lo del operador no sonido tanto casado? ¿Todo soltero? Impresionante. Ahí está. Vamos a dedicarle toda la canción para los solteros y las solteras, Mauro. Alfa de amor, papá. Y las palmas arriba. Porque suena. Muy bien. Y las palmas arriba, a las palmas, a las palmas, a las palmas. Esta soltera, esta soltera sale a caminar por la ciudad y se comenta, y se comenta que no quiere volverse a enamorar. Cuando la veo en la plaza, en la playa, su figura se mata. Ella me gusta y me provoca, a mí me vuelve loco, su boca, su boca. Ella me gusta y me provoca, a mí me vuelve loco, su boca, su boca. Sueño con robarte un beso, con darte una rosa, un beso en tu boca. Sueño con robarte un beso, con llevarte lejos a otra dimensión. Sueño con robarte todo. Sueño con robarte una rosa, un beso en tu boca. Sueño con robarte un beso en tu boca. ¿Por qué se nota que no me creeré? Y yo me dedico a la... No, para, para, para... Para, 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 para... Pasa que es muy temprano, a ver, tiene la garganta aquí. Pero yo escuché que la estaban cantando. ¿Ah, sí? A ver, Mauro, ¿entrales despacito? ¿Yo? Vamos, a ver si no... La gente te va a acompañar, mirá. ¿Por qué vos se nota que no me querés? Y yo me dedico al alcohol. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y las palabras! ¡Eso es! ¡Bueno! ¡Y vamos! ¿Y cómo cantaba? Mi cerveza voy a tomar. Otra cerveza quedó a tomar. Y así olvidarme. ¿Cómo dice el amor? De aquella trampa. ¿Cómo? De aquella trampa mortal. De esa cerveza voy a pedir. Otra cerveza para brindar. Y no quedarme. ¿De qué? Sin esperanza, mi amor. Sin esperanza, tal vez. Y lo cantamos hoy ya. ¡Oh, oh, oh! Se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que tener. Yo me dedico al alcohol. Amor. 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 Para todos ustedes. Bruto. Alba de Amor. Llega Martín. Una cerveza voy a tomar. Una cerveza quiero tomar. Y olvidarme. La alegría de amar. De qué? De aquella trampa, De aquella trampa mortal. No va! Una cerveza voy a pedir. Otra cerveza para brindar. Y no quedarme. Sin esperanza, sin esperanza tal vez, porque voy, si notas que no me quedes, si notas que ya no hay amor, entonces ya no hay marquete, yo me dedico al alcohol, si notas que no me quedes, si notas que ya no hay amor, entonces ya no hay marquete. Yo me dedico al alcohol, amor, amor. Gracias. 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 Gracias.